El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, Hay de ti Corazain, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cofarnaún, acaso crees que serás elevada hacia el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un ratito, hermanos. Un saludo especial a quienes están acá junto a nosotros, a través de esta plataforma de YouTube y Facebook. Bueno, qué bueno que podemos llegar a ustedes con una palabra que no es nuestra, es la de Dios y también es la de la Iglesia. Y acá, sus hermanos, queremos ser nosotros como, guardando las proporciones, igual como aquellos ángeles que entregan un mensaje desde esta casa madre, desde esta casa padre. Lo digo así porque son treinta y tantas parroquias que están diseminadas en nuestra diócesis, y cada una hace un esfuerzo o sobreesfuerzo en este tiempo de pandemia, por tratar de llevar vida, y que esa vida que se ha visto disminuida, recobre lo que debemos ser nosotros en esencia. Y esa esencia nuestra, bueno, sabernos hijos de Dios, sus criaturas, y criaturas necesitadas de Él. Así es que bien por todos nosotros, que ojalá también con alma de niño, actitud que nunca debemos perder nosotros, ser como niños, que en esas oraciones que contemplamos a diario, que vía nuestra mente, que nos hacemos acompañar en el viaje, en el trabajo, al amanecer, en la noche, esté el ángel de la guarda, que la sintamos como una dulce compañía, y que también eso de dulce nos dé a nosotros aquel como condimento, me escapa la palabra, para vivir el día a día, para trabajar, para alternar también con los demás. Que tengamos hoy día una jornada de paz, de armonía, y que sintamos que este abastecimiento espiritual, como es la palabra de Dios, que la Iglesia se empeña en llevar a ustedes, y también a través del uso de estos medios, y de este rico altar, que siga siendo para nosotros una gran fortaleza, hermanos, para vivir este día a día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era la iglesia.